Le regalo mis armas ¿Qué? ¿Y eso? Puta, me mató, algo me saltó, algo, un hacker, amor, un hacker, un hacker ¿Dónde? Un hacker en mi base, lo juro, en mi base, mi amor, me saltó encima, o sea Ah Voy a... A decirle a los players que vengan y... Le regalo mis armas Puta, me mató, algo me saltó, algo, un hacker, amor, un hacker, un hacker Un hacker en mi base, lo juro, en mi base, y puede entrar a mis cofres y eso No, no, tiene que romperlos con pico o algo, ¿vos tenías pico? No, 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 ahí tendría que romper todo para poder entrar Sí Entonces se queda encerrado el tipo y se va a teletransportar a otra persona Capaz que se teletransporta a mí ¿Está dentro de mi casa todavía? No, no, amor Oye, me está disparando a mí Mierda No sé desde dónde Lo escucho como de tu casa Tranqui, tranqui Ah, ah, ah Lo veo Tu grabato Muerto, muerto, creo que está muerto ¿Le disparaste? Sí, sí, sí A ver Muerto, 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 muerto ¡Muerto! ¡Bien, amor! ¡Bien, bien! Tiene todo Tiene chaleco militar Pero como... Sácale lo que puedas Sí, sí Y desconectate Le estoy robando a todos No sé, sí